bienvenidos a mi canal y hoy voy a enseñar otra nueva tecnología el blix sistema integral multifunción de luz esto es una maravilla que es lo que tiene infinidad de luces fijaos se mantiene dos segundos y tenemos luz blanca luz azul intermitente blanca intermitente azul señalizadoras fijas y qué es lo que vamos a hacer si os dais cuenta puedo girar si yo me lo pongo en un casco puedo ponérmelo y puedo girarlo si por ejemplo yo quiero hacer una señalización vale con este sistema de muelle de pinza puedo agarrarme a cualquier parte y si os dais cuenta puede ir señalizando que es una de las cosas que me gusta si os dais cuenta si yo quisiera señalizar un tipo de emergencia vale lo pondría y mirar que tiene imán fijaos hay dos tipos está el azul y blanco y rojo y blanco pero tiene las mismas posiciones qué pasa que si yo por lo que sea quisiera una linterna sólo tengo que hacer un doble clic y tendría linterna tiene una duración de batería de dos horas optimizadas para trabajar y aguanta una altura de caída entre 1,5 metros un metro y medio metro un metro 600 vale si os aguanta fijaos sólo tengo que ir cambiando y bueno pues espero que os haya gustado y ahora seguiré hablando de otras nuevas tecnologías seguir suscribiendo a mi canal ahora bueno voy a seguir presentando durante el vídeo habéis visto otros tipos de linterna es la glow light de elite bags esta pequeña novedad que pasa tiene un imán en el cual puedes ponerlo en cualquier chaqueta cualquier camisa y llevarlo en el hospital puede llevarlo a cualquier tipo de servicio ciclismo en la calle vale para que nos sirve esto tiene tres posiciones una que le daría luz blanca luz roja y si fuera en caso de emergencia roja intermitente para que me sirve se dais cuenta esto de acá me sirve para poder iluminar en la mochila mi mochila de rescate puedo colgarla y usarla para ver qué es lo que voy sacando de material en una emergencia lo colgaría y en el imán enganchado y aparte deciros que es fotoluminiscente por la noche por la noche refleja vale se ve por la noche es fotoluminiscente vale bueno pues sigo hablando os un poco de todo vale nos vemos seguimos y voy a seguirnos enseñando otra última novedad que me encanta es el portasuero luminiscente siempre hemos estado haciendo inventos con gatos chiquititos o otro tipo de enganches para cuando íbamos a algún tipo de rescate o estábamos en un domicilio poder agarrar un suero bueno pues élite vax ha conseguido el hacer un porta sueros y además muy muy bueno mirar tiene dos ganchos uno chiquitito y otro grande el que nosotros queramos normalmente yo abriría el suero y con la pinza pequeña engancharía y que haría lo colgaría donde donde quiera fijaos mínimamente no voy a enganchar en esta chaqueta Aguanta hasta un kilo de peso vale un suero de un litro pero qué pasa que si queréis imaginaos que yo por lo que fuera tendría que ir bajando unas escaleras no pasa nada enganchó y podría llevarlo vale hasta un kilo un litro un litro de suero pues eso podría engancharlo en el portasuero y qué pasa que también es luminiscente no sé si así se ve un poquito pero también es luminiscente vale bueno pues nada espero que os haya gustado el vídeo y por favor compartirlo y que se sumen mucho más a mi canal adiós y hasta pronto i don't know what you want let's have a bit of fun till i down fall my love if you feel like i do right now don't say you're on the run to the other side my love you say you wanna try but you never do sugar there's a reason why we lose i don't know what you want let's have a bit of fun till i down fall my love you say you wanna try but you never do i don't know what you want let's have a bit of fun till i down fall my love you say you wanna try but you never do sugar there's a reason why there's a reason why we lose ¡Gracias!